¡Mira nomás qué chulada de maguacatas, mi herrero! ¡Hasta maguacatera! Cuando Dios da, compadre, hasta los costales presta. ¡Mira nomás! ¡Pisque y pisque aquí! Aquí, en la parte de la casa, nos mandó Diosito. ¡Qué sabroso se ve! Sí, no, es una chulada para todos mis amigos del campo. ¡Mira nomás! ¿Estas van hervidas o qué hervidas? ¡Hervidas y se pueden también poner en las brasas! ¡Es una chulada! ¡Es una bendición! ¡Mira nomás qué maguacatones! ¡Mira nomás! ¡Como dijo don Jeremías Becerra! ¡Raza maguacatera! ¡Ah, raza! ¡Te mando un fuerte abrazo hasta donde está mi viejón de oro! ¡Qué barro! ¡Mira Becerra! ¡Raza célebre de acá del norte! ¡Así es, compadre! ¡De Nuevo León! ¡Eh! ¡No es maguacatito! ¿Y estas van herviditas ya, Raro? ¡Hervidas, compadre! ¡Botaneaditas! ¡Viendo! ¡Con pura agüita, no! ¡Con pura agua! ¡Pura agua! ¡Y luego ya cuando están hervidas, compadre! ¡Se les abre la vaina! ¡Y luego vamos a ver otras que están más gorditas! ¡Miren qué chulada de árbol! ¡Aquí en la puerta de la casa, compadre! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué barro! ¡Es una redención de Dios! ¡Y estos, compadre, te vas a ver! ¡Se comen como si fuera en Cacahuatl! ¡Mira cómo está! ¡Para todos mis amigos! ¡Que saben de rancho, de monte! ¡Las maguacatas, papá! ¡Una chulada! ¡Es una redención de Dios! ¡Con salsita, limón! ¡Uy, papá! ¿Verdad? ¡Con peditos tajín y una cervezota bien helada! ¡Oh, qué barro! A ver, enséñame aquí la tina. ¡Ya con eso, compadre! ¡Mira! ¡No me gusta desperdiciar! ¿Y en cuánto tiempo estas están listas? ¡Se cargan las unas de una media hora, compadre! ¡Con pura agua! ¡Con pura agua! ¡Pura agüita! ¡Déjame le echo de agua de una vez! ¡Leña de mezquite! ¡Leña de mezquite! ¡Dene! ¡Tiene más! ¡Ay, papá! ¡Aquí está helada de agua! ¡Gracias, mi Dios, tanto! ¡Por teníamos tener esta dicha! ¡De! O sea, lo que se come es lo de adentro, ¿verdad? ¡Sí, sí! Haz de cuenta que es una vaina. Es lo de adentro. O sea, trae como un cacahuatito. ¡Sí, exactamente! ¡Ahorita van a ver! ¡Mis amigos! ¡Qué chula! ¡Oh, esta es la vida de rancho! ¡Qué señor! ¡Mis amigos! ¡Vamos allá para la ferrilla! ¡Un ébano! ¡Maguacatas! ¡Razamaguacatera! ¡Continuamos! ¡Quiero soñar! ¡Y mi alma enamorada! ¡Así te quiere más! ¡Aquí ya tenemos a la campeona con sus leñitas de mezquite! Y aquí vamos a poner a hervir las maguacates. Una media hora, papá. Ya les vamos. Ya cuando aflojen, las pasamos a degustar. ¡Ay, papá! Disculpenme el antojo, mis amigos. ¡Razamaguacatera! Bueno, más que chulada, mi herrero. Ya está hirviendo las maguacatas. Ya están listos, compadre. Mira. Mira. Ya los vamos a sacar. ¡Órale! Mira. Vengase pa' acá, mi chula. Vengase pa' acá, mi chula. ¿Ves cómo se abrieron ya? Mira. Andrés, ese es el indicativo. Sí, ese es para que ya están bien cocidas. Eso. Que se abra la vaina, papá. Que se abra la vaina. Ya nomás esperas a que se enfríen y a pelar. Y a degustar los pasitos. Se hace así. Le da la vuelta. Y se abre. Oye, ¿son como tipo garbancitos? Es garbancito de rancho, por favor. Tipo pistachito. Pistachito, cacahuatito. Porque todavía tienes que sacarle la frutita. Sí, de adentro. De adentro, ¿verdad? Ahorita les voy a decir cómo. Primero lo sacas de la vaina. Sí. Y luego de adentro sale la fruta. Es correcto, compadre. Tipo como si fuera un pistache, ¿verdad? Sí, mira. Mira. Se hace así. Luego se hace así. Le quitas la cascarita de la puntita. De la puntita y luego se hace. Para que se sepa un poquito mejor. Y el bolsito. El bolsito. Entonces, para quitarle el pedijito. Es así. Le das una chupadita. Le apretas. Otra sí. Oye, ¿y estas las comidas de niño en Río Roque? Toda mi vida, compadre. Sí. Me voy a jugar con las cabras, papá. En el medio del monte. Mis amigos que son de rancho y saben de lo que estoy hablando. Te dan razón. Y para las nuevas generaciones, para que sepan también, ¿verdad? Hay que enseñar a los hijos las experiencias del viejo. Hay disculpas en el antojo, papá. Una chulada. Desde los Ramones de Nuevo León. Comiéndome guacate a su amigo Juan Antonio Guajardo Larriero. Hay disculpas en el antojo, papá. Hasta la próxima. Porque yo la quiero soñar y mi alma enamorada así te quiere más.